¿A dónde? ¿Una tarjeta gráfica? Si, estaría chido Pues si tengo una en mente A ver si ahora dentro de un mes o dos Nomás, chigritme Oh, tengo un espectador Hoy es 45 Ah, creo que soy yo Tengo un espectador ¡Hola mundo! ¡A la 1! Tengo a la 1 de 45 Mañana voy a entrar a la 1 Ay, pero Ya hice toda mi tarea Se ve bien diferente En la pantalla Acá en la A la retroscisión ¿Viene gente con nosotros? Creo que no No Ok Si es, Jason, claro Acá hay minigunpatín Acá hay minigunpatín Florada Estas... Ah, estas transmitiendo el mismo por Face, verdad? No, por Face, no Por Twitch Ah, caray, esta aquí Ah, si, hace ratito hice una prueba en Face Pero no me gustó como se veía Ah, que ya estoy en el lobby Ok Terminamos Voy a montar Para que... Para que... Para que... Para que... Nada ¿Como? ¿Como? Yo nunca fuiste de tarde a la escuela En la tarde, no Ah, que fácil Ah, que fácil ¿Como, como? Ya me estás desfumbrando, digo Ah, ya De nada De nada Bueno, pues como trabajan todos, ya hasta las 5, ¿no? Si Como a las 6, más o menos Acá hay dobles Por si quieres Si, si agarraste la metrallita La... Minigón, perdón Está acá, está acá Ah, no sabía que nada Ni ningún loco Perfecto Te dije ¿Me dijiste? Si Y me dijiste Si, si, ahorita voy por allá No te escuché, güey, perdón Acá está Ah, caray, de semana, gracias No te escuché, perdón ¿Nos vamos a parque a matar gente o...? ¿Tienes rockets? Mmmmm... No tengo No ¿Vamos a parque o a chiringuito? O sea, vamos a estas patitas, nos miramos bien, nos miramos de balde y... Acá vamos No Creo que me veo... Un poco oscuro En el... ¡Oye, agente, agente! Paxi, pala Paxi 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 Yo no tengo balas ni ningún Paxi 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 No, no tenía balas ni ninguna Jejeje Yo tengo pequeñas, toma Creo Oh, gracias Thank you very much Es que tengo rocket Ah que bonito Si pudiera llevar algo No me dijiste Que tipo tan vil Tan miserable Sin compartir Dame un poquito de material No se hace así Si 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 ¿Y tienes balas de rocket? No no en la llama ya no tocan balas de rocket Buenísima En las balas ya no tocan balas de rocket Ok Yo voy bien Pues yo con 300 balas ya Ahora si me gusta carnal ahora si El capillo se quita El capillo se quita Ya los extraños de las llamas eran 500 de material ¿Que? ¿Que las que? Las llamas Tienen 500 de material Ah si no mas Esa era una chulada Si era hermoso No como mas No hay máquina No hay máquina No voy a necesitar Aca en minis Tienes espacio? ¿Tienes espacio para minis? No tengo ya ni espacio carnal Ok Dejo las Boogies Eh Un buen cambio Minis Es que llevaba 3 boogies Y No hay más Vale Uy Hay bastantes sitios Toma Toma Esa es una Abrí Eh, me quedo en una teta, me quedo en una teta, ahhh, te digo más. Pues vamos a parque, no? Ajá. A ver que se cuece. A ver que se cuece. Me gustaría encontrar una teta, que no era nada, que no era nada, que no era nada, que no era nada, que no era nada. La primera vez que me quedo en una teta, la primera vez que me quedo en una teta, es la de Marte. Mala. Una de las últimas que dice, que es la última que no falta. Mala. Uy. Hay como que me trae en tu bebé. Concho cofre, no? Sí, hay como que me trae en tu bebé. Mala. 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 No, 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 no fue a propósito, lo juro, lo juro, mira, acá hay Jumpat, y acá hay Scar Y Franco, si, toma, yo lo ocupo para las chiquitas La detección, la traje a un hermano, perdón, ¿tienes Rockets? Pues no, no va a dar nada, listo, por otro Oye, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente ahí, gente ahí en Porqué, en 143 ¿En la tabla hay esto? Si ¿Cómo ves, los bajamos? ¿Qué es eso? ¿En la tabla hay esto? ¿En la tabla hay esto? Toma! 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 Ahí te dejé llevar las pequeñas Pesado! ¿Existe ese sorbetín? Sí, está muy tocado Vámonos ¿A la moneda? Eh, no Te falta uno, te falta uno Te falta uno Nomás pobrecitos, no va a ser viva ¡Uy! Hay ar... hay dos grietas Tres grietas Yeah baby! Pero... ¿Qué esperamos? Esperamos que se cierre la zona para... Irnos? Pues ya... La zona estamos... ¿Pero a dónde vamos a ir? ¿En medio o a las fábricas? Uh, pues es un muy buen punto ¿Dónde vamos? ¿No hay cofre acá atrás? No No ¿Pero a dónde tú creas? Tu di, tu di tu di Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Dónde... 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 Es que nadie... El... El balde está horrible... ...el Update. Si... ...pues lo mejor es que agarremos el medio ¿No estamos haciendo en medio? No dudan nadie 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 No hay nadie acá en el cofre Que esto esté armado hasta los dientes Que entren y llegan Yo estoy acá arriba, estoy vigilando acá arriba Ok, voy para allá En general con jumpers se da una buena sorpresa Porque escondí las trampas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rompe abajo si puedes Para que pueda Donde estés rompe abajo para que yo pueda subir Yo estoy creo que abajo de ti Ah, es que construiste, ¿no? Sí, construí Ah, tiene un batista en la vista pero ya no Uy Ay, me falta una con minigú Décimo 3 Ahí hay un rico drop ¡Oh! ¡7,38 metros! ¿Dónde está disparando? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está disparando? No, no acaso a ver No, no acaso a ver No, no acaso a ver Ten cuidado, ten cuidado No, lo maté con rock Con ningún Ten cuidado, ten cuidado Aguas, aguas Voy a bajarme Tienes la nueva arma Tienes la nueva arma Por eso que me lo rompo tan rápido Ok Oh! ¡No! ¡No! Se va a ceder sin material ¿Dónde está? ¿Dónde está? No va a perder ¡Tú aşas y materiales! ¡No va a perder! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abajo, abajo, abajo. No, no van a ganar los bastos, ya tengo bastos tan peros. ¿Dónde, dónde? ¡Dacué, aquí! ¡Dacué! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí lo veo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Aquí, aqí! ¡Aquí! ¿Tengo el Launch Party? ¿Ah, en esta? ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¿Uno abajo? ¡Aquí! 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 Bueno, lo veo es eliminado con el médico. No tengo mucho ni idea. Yo no tengo mi nuevo ya. ¡Ay, qué bueno! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sh опa! ¡Ah! ¡Ahí, rey! ¡Ay, que... ¡Uno abajo! Gracias por ver el video.